Ah, pero que aburrido día, mejor me descargaré Roblox. Listo, por fin, ahora sí me lo descargaré. Dos mil años más tarde. Sí, por fin tengo Roblox, ahora iniciaré mi sesión de Roblox para poder por fin jugar a cualquier juego que contenga popularidad. Pero que, ¿cómo es posible lo escribiré con mi otra contraseña? ¿Qué? Ahora me ponen una verificación. Bueno, ni modo, apretaré lo que sea. Sí, llegó la hora de jugar.